No, pues, que hacemos un análisis de pérdidas, estaríamos hablando no de miles de millones, sino de billones de pesos. Por ejemplo, si no hubiésemos enfrentado el robo de combustibles, ahora tenemos que aplicarnos porque hay un repunte que se nos ha venido pesando de tres meses a la fecha. Claro, nada que ver con lo que había. Para los que dicen que la corrupción no, no es nada, diciembre del 18, 72 mil barriles se robaron, estos son 6 mil 800 barriles diarios. Entonces, así como eso, si le sumamos, vamos a sumarle. Pon la lista de las condonaciones de impuestos. Bueno, el aeropuerto, son como 120 mil millones de ahorros, que hay que sumarle aquí. Sí, imagínense, si se para el Tren Maya, son 100 mil empleos. Y si se estuviese generando una destrucción, como lo plantean, pues, a lo mejor sí. Nosotros no hemos permitido, no hemos otorgado un contrato, una concesión minera desde que estamos. No se permite el fracking, no se permite el maíz transgénico. Tenemos el programa de reforestación más importante del mundo. No, esto lo hacen que están enojados porque era una casta divina, una mafia de poder económico, de poder político, que se alimentaban, se nutrían mutuamente, tenían tomado al gobierno para saquear, para robar, toda una red, todo un andamiaje, en donde ni siquiera los políticos eran los más importantes, eran empleados. Ahí estaba yo viendo cómo no dejan de actuar en la política a ciertos potentados que fueron beneficiados con el modelo neoliberal o neoprofilista, que recibían créditos de la banca de desarrollo. Ah, por eso no nos querían a nosotros. Ellos financiaban las campañas negras, las guerras sucias en contra nuestra. Ellos le pagaban a intelectuales, corporaciones económicas, financieras. Y todo eso está documentado, miren eso, 266 mil millones de pesos de condonación de impuestos a las grandes empresas.